La Academia de Cine Argentino eligió la película Huacolda para representar al país en los próximos premios Oscar. El film de Lucía Puenzo es protagonizado por la actriz uruguaya Natalia Abreiro. La ceremonia de entrega del Oscar se llevará a cabo el 2 de marzo en el Dolby Theatre en Hollywood. Los primeros días de enero de 2014 se conocerán las 9 películas preseleccionadas en el rubro Mejor Película Extranjera y el 16 de enero las 5 nominadas. En Argentina la elegida fue Huacolda, de la directora Lucía Puenzo. El anuncio fue realizado en un acto en el Centro Cultural de San Martín. La verdad que es una película que queremos mucho, que trabajamos 3 años para lograr que hoy estén los cines, así que vamos disfrutando paso a paso. Hoy ya esto es una alegría muy grande. Huacolda está ambientada en 1960 en la Patagonia y cuenta la historia de un matrimonio que interpretan Natalia Abreiro y Diego Peretti, cuya hija, la debutante Florencia Abado, traba relación con un misterioso médico alemán, que no es otro que el nazi prófugo Josef Mengele, interpretado en la película por el actor catalán Alex Brendemul. Estamos muy contentos porque recibimos la buena noticia de que Huacolda es la candidata por Argentina a los premios Oscars y la verdad que no nos lo esperábamos, estamos todos muy contentos, creemos que la película es muy buena y se acaba de estrenar y eso significa mucho porque es de gran ayuda para aquel que todavía no la vio tenga ganas de ir a ver la película argentina.